y va a estar en el cantando con un rol muy particular es señorita no es señora más de una le va a provocar algún tipo de disgusto si hay una que va a quedar redonda una va a estar con un disgusto total apaga la tele corazonas corazonas hace que nos miras todas las mañanas canta, canta vos también canta tiene muchos talentos es completa es completa, es un artista completa no se quien lo dijo hoy pero para mi es un artista completa es difícil competir con un artista así porque hay a muchos que le sobra mucho de algo y a algunos que le falta mucho de otra cosa hay algo que la rompe la rompe, la rompe y lo demás va avanzando es algo de super virtuosa vos ya sabes? se lo imagina por las pistas que el va dando y me conocen las cosas que digo pero te voy a dar una noticia no van a tener que competir con eso uff uff zafan de eso porque ha ganado también muchos claro eso es importante va a ser curado yo también tengo tengo un un presentimiento y tengo en mente una persona que es muy completa te lo voy a contar ahora Brian a vos y a todos va a estar en el cantando 2020 confirmadísimo anoche fue la confirmación anoche dijo si voy a estar hablaste con ella hablé con ella tengo hablando ya hace mucho obviamente pero anoche la felicité le di la bienvenida al cantando a mi compañera y co-conductora del cantando 2020 Laurita Fernández bienvenida Lau de vuelta a la FLIA hay una que te está matando ya lo va a contar ella mañana va a estar en vivo acá charlando con nosotros Laurita Fernández que va a estar con todo el mega equipo de la FLIA y del 13 haciendo este cantando 2020 así que mi compañera mucho tiempo dijimos los dos en varias notas que queríamos trabajar juntos es verdad así que se nos dio así que vamos a estar conduciendo el cantando 2020 a partir de unos días muchos me preguntan la fecha ya en breve falta nada nada así que bienvenida Lau que debe estar mirando le mando un beso grande